boca del llanto me llaman tus pupilas negras me reclaman tus labios sin ti me besan cómo has podido tener la misma mirada negra con esos ojos que ahora llevas sonreíste qué silencio qué falta de fiesta cómo me puse a buscarte en tu sonrisa cabeza de tierra labios de tristeza no lloras no llorarías aunque quisieras tienes el rostro apagado de las ciegas puedes reír yo te dejo reír aunque no puedas ah